Y pues como lo dijo él, yo nada más quiero dar la cara y decir que aquí está todo el equipo, nosotros ya estamos listos, es cuestión de la tormenta y protección civil, que le cancelaron un concierto a peso pluma, ¿ustedes saben eso? Bueno, pues aquí les traemos la información. Y es que bueno, pues el vato, el peso pluma a la WP, pues anda imparable, anda trabajando en Estados Unidos, en México, en donde quiera que se presente con llenos totales, pero pues llamó la atención particularmente este fin de semana que tenía una presentación allá en los Estados Unidos, para ser exactos, estuvo por allá en Tennessee, en Nashville, Tennessee. Uno de los lugares más importantes para la música y sobre todo para la música latina del regional mexicano. Bueno, pues él tenía programada su presentación este sábado primero de julio, pero pues ¿qué creen? Tuvo que cancelarla, tuvo que cancelarla. ¿Por qué? Y antes de que ustedes empiecen, porque ya sé cómo son. Ay, ya se le subió. Ay, ya no quiere cantar. No, no, no. Fue por cuestiones de protección civil, fue por cuestiones del clima. Resulta que pues ya estaba todo listo, ya estaba preparada la presentación, pero empezó a caer una fuerte lluvia, empezó a caer granizo, hubo una tormenta eléctrica y bueno, pues el peso pluma tuvo que salir a dar un anuncio que salió de él mismo. Dijo, no, déjenme avisarle a la gente, pues porque obviamente ya se imagina la rechifla, la cosa como se puso. Y pues le pidió un poquito de paciencia a la gente. Les pidió que le dieran un espacio de hasta las 9.15 de la noche para ver si se calmaba la lluvia y pudieran continuar con el show. Cosa que lamentablemente no pasó, no sucedió. Este, pero bueno, lo bueno y lo chido, según la gente que estuvo por ahí, pues que explicó esta situación y les pidió pues que no se agüitaran. Eso le pidió a a sus fans. Este, y pues como lo dijo él, yo nada más quiero dar la cara y decir que aquí está todo el equipo. Nosotros ya estamos listos. Es cuestión de la tormenta y protección civil. Lamentablemente, este, se pasó de la tormenta con granizo a una tormenta eléctrica, lo que significó pues obviamente la cancelación definitiva de este evento. Este, comentó después también ahí a través de sus redes sociales. Y pues bueno, esto lo damos como información para aclarar, para que no vean en otros medios de comunicación de que el peso, y al menos el peso pluma ya no llena. El peso. Y lo cancelan. Le cancelaron el evento. No, 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 no. Fue por cuestiones climatológicas, cosas que pasan, cosas que suceden, este, pero bueno, pues el peso pluma sigue con su gira, pues se presentó este próximo 7 de julio en Bakersfield. Va a estar por allá, que mucha gente nos ve en Bakersfield. Este, el sábado va a estar en Palm Springs. El viernes, este, 14 en Río Rancho. Este, y bueno, pues tiene la gira bastante, bastante larga. Va a estar por allá el 21 en la ciudad de Las Vegas. Este, y bueno, pues para que usted, si usted quiere saber en dónde va a estar el peso pluma y quiere ir a verlo, bueno, pues ahí a través de sus redes sociales se puede enterar de cómo va la gira de el peso pluma. Y bueno.